De las consentidas de nuestra gente, el Valle de Texas, Houston, Nuevo León y Tamaulipas, ahí le va, prófugos de Nuevo León. Qué hermosas son las palabras, cuando salen del alma, se puede alcanzar el cielo con una mirada, para decirte que te quiero amor, no basta una mirada, necesito oír tu voz, y escuchar tus palabras. Dicen que enamoran y se expresan con una mirada, entre dos y enamorados no existen palabras, yo digo que cuando hablas de amor, se alimenta el alma, necesito oír tu voz, y escuchar tus palabras. Dicen que enamoran y se expresan con una mirada, Entre ellos se ha enamorado no existen palabras O digo que cuando hablas de amor se alimenta el alma Necesito oír tu voz y escuchar tus palabras Y digo que cuando hablas de amor se alimenta el alma Gracias